Hola, bienvenidos a la vida del trap, capítulo 20. Sí, 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 20 capítulos, eh. Tú no te lo creías, yo tampoco, pero aquí estamos. Bienvenidos, esto es un poco como especial, no sé, a mí el número 20 siempre me ha gustado bastante y pues para celebrarlo, porque ya son muchos capítulos. Vamos a cambiar el desayuno. Ah, Fufir, mentira. Bueno, tío, hoy, para que veas, lo que voy a hacer es beber agua y dar unos pasos, así me quito el cardio y desayuno después. Pues, ¿sabes por qué? Pues bueno, porque esta semana no tengo clase. Hola, Nini. Bueno, eso lo dices tú, porque la que viene, tengo exámenes. No sé muy bien por qué, pero en mi universidad. Esta semana la dan libre, así que bueno, libre mis huevos, porque la tienes que aprovechar para estudiar para los exámenes, así que eso. Lo que voy a hacer ahora es meterme el agua y hacer los pasos de la cinta y así me lo quito ya todo por la mano. Hola, te lo han vuelto a creer. Te lo han vuelto a creer, te lo han vuelto a creer. No, voy a examinar los cereales, como siempre. Hoy toca entreno, hoy toca pull B, el último entrenamiento de espalda de la Plani. Ya sabéis que las Plani son 5 microciclos y después la descarga. Entonces bueno, hoy tengo el último entreno de espalda y veremos a Ivonne y a Gerard. Así que creo que en teoría entrenamos los tres de puta madre, hace tiempo que no los veo. Y así pues bueno, grabo el entreno y vamos a ver qué tal todo. También tengo que decirte que el entreno va a ser sobre las tres y me toco un poco los huevos irme al fin de Spark porque va a estar petado seguro. Pero bueno, confiemos que todavía no han empezado los newbies, no sé cómo se dice, a la gente que se apunta en enero y que peta el gimnasio y que ahora en diciembre no habrá mucha peña. Así que bueno, creo que se puede entrenar normal y tenemos sobre las tres, no sé, más o menos. Y bueno, tengo para saber qué pasa y los pasos los sale después, ¿vale? Podría hacer pasos ahora, sí, pero prefiero guardar mi energía, adelantar cosas, estudiar, porque la de estudiar me la sé, ahora me pondré a estudiar o por lo menos organizarme. No, hoy no hay Switch, hoy no jugamos a la Switch. Y bueno, después del entreno me gustaría hacer los pasos y después stream, que por cierto quiero hacer stream todos los días de esta semana. Así que bueno, vamos a tomarnos los cereales, que os encanta, os juro que os encanta, la habéis pillado algo especial. Vamos a desayunar y ya empieza la chamba, sí, sí o sí. Como acostumbre todos los días mientras desayuno, juego a la Royal, lo siento, no me escondo. Y como el otro día vi un vídeo de Sam Sulek, que jugaba mientras no sé qué coño hacía, pues yo voy a hacer lo mismo, tío. Y bueno, voy a abrir los cofres y todo el rollo. No juego mucho durante el día, no juego apenas, solo juego por las mañanas, o si eso, antes de irme a dormir. Pero bueno, es el típico juego que te entran ganas de jugar, luego lo dejas, luego vuelves, es como tu es, listillo. Bueno, tío, cuánta dopamina, cuántas cosas estoy abriendo. Si os mola este formato, podemos hacerlo de la partida diaria del desayuno. Hostia, cuántas cosas, que ha cambiado la temporada. Bueno, os voy a enseñar el mazo, ¿vale? Es este juego con ballesta, y aquí tenía el espíritu de hielo, pero me he puesto el príncipe. Para mí es una mujer, pero bueno, cada uno se identifica como tiene, ¿no? Una jugada blanca, a ver qué pasa. Oíste ranto os traejar porque se habrá cambiado las copas y todo el rollo. A ver, lo que me suele pasar es que las partidas o se alargan un montón, o si se alargan un montón y ganan por la mínima, hostia, otro con ballesta. O gano rápido o me ganan rápido. No hay un término medio. Es chungo hacerme una corona con este mazo, pero bueno, si la haces te aseguras, así que bueno. Aparte, pues bien. Si hay ballesta, pues la hemos contereado fácil. Pero no es el mismo mazo que el mío. Eso sí que es bueno, ¿vale? Hostia, qué bien. ¿Vale? La he liado aquí un poco. Y ahora con los esqueletitos voy a limpiar eso. Me voy a dar una delixir que flipas, voy a poner ya la ballesta. Por cierto, cuando vi jugando al samsulek, hacía una de cosas, tío, que yo flipaba. Aunque bueno, si hay alguno que es bueno ahora, estará diciendo, Jufi, qué coño estás haciendo, por qué tiras eso ahí, no sé qué, no sé cuánto. A ver, intento usar la cabeza y hacer cosas con cierto sentido. Ahora voy a tirar este para que tape. Vale, no sé si me ha matado al príncipe. Nah, qué mierda. Bueno, al menos tocamos los huevos. Vale, voy a intentar no tirar nada más. Visto, ya estaba perdido. El príncipe está, está perdidísimo. Joder, va, ¿qué hago, tío? ¿Qué pasa el polisalud? Bueno, se ha apagado. No llega, tío. Y te falla el Tesla por mirar para el otro lado, tío. Me cago en todo, chaval. Me va a tirar la ballesta, eh. Me va a tirar la ballesta. Bueno. Vale, se limpia fácil eso. Ya le voy a poner la ballesta aquí. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Mientras no me tiro el caballero ni cosas raras. Vale, los cerdos. Fuera los cerdos. Es que hay que... La cosa es, cuando tiras la ballesta, defender hasta la muerte. Porque es lo que va a hacer daño. Las cosas luego no llegan bien. Pero bueno, por estar hablando no como, pero ya de normal como. Ahí, ahí, ahí. Jumba. Es bien tirada. Qué bonita. Bueno, hemos igualado bastante. Hostia, no me jodas. Yo creo que el tío este no sabe cómo va una puta ballesta, eh. No lo digo en serio, parece tonto. Vale. Nada, nada. Si quieres perder, dilo. Si quieres perder, dilo. Hostia, que voy a perder yo. Menos mal que no hacen mucho daño los cerdos estos, tío. Qué asco. No le doy al puto mago de mierda. Así sí que le digo, hostia, qué coño es esto. ¿Esta carta qué es, tío? Yo te llevo sin jugar. Hostia. No me lo puedo oler. No, me cago en todo, tío. Voy a perder, me cago en todo. Ay, qué desgracia. Voy a empezar más el día, eh. Es que, tío, no tengo ni emoción, loco. Si pierdo, pierdo y si gano, da, no me da igual. Si pierdo esta, por la siguiente la gano. Como fuck. No. 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 Joder, me va a dar. Una no. Dos. Hostia, los cerdos. Hostia, puta, no me lo puedo creer. Me va a ganar. Hace de capullo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No te creo. A mí me están grabando. ¿Vale? ¿Bien? ¿Vale? ¡No, no, 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 no! No. Por favor, basta, tío. Tío, es que me estás haciendo la vida imposible. Me estás haciendo la vida imposible, tío. Vale. ¿Vale? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. No me lo puedo creer. Por favor, tío. Otra partida perdida. No, chaval. No voy a jugar más, eh. Es que me estoy cansando. Cuando pierdo, me doy dos seguidas y yo no quiero jugar. Vale, aunque creo que estamos aguantando bien. Ay, me da esa... Ah, fuck. Es que... Me vas a dar... Por otras flechas y me voy a liar. Ay, hijo de puta, tenía espejo. Horrible. Nada, no quiero jugar más. Se acabó. Voy a jugar el desayuno y a ponerme a estudiar. Porque para el competitivo, al Clash Royale, no sirvo. Decime qué mazo pruebo para el siguiente vídeo. Esto es... Corta, corta. Tú te reirás, pero yo esto lo hago así. Estoy cogiéndome, pues bueno, todas las asignaturas que tengo. Y poniéndome lo que entra y lo que no entra. Y cuántos PowerPoints son. Entonces, bueno, me hago como checks y... Esto es lo primero, ¿vale? Saber qué coño te va a entrar. Porque como no lo sepas, ya vas mal. Por cierto, tengo aquí al Duki de fondo. Así que por esa parte lo cubro guay. Pero bueno, llevo un rato ya viendo qué PowerPoints hay colgados. Qué entra, qué no entra. Cosas que va diciendo el profesor. Y aún me queda por hacer, ¿vale? Os lo estoy enseñando esto a medias. Y hay bastantes cosas, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a organizar el estudiar? Pues coño, tío. Si tengo un examen antes que otro, ¿vale? Y aquí falta mucho tiempo entre sí este. Este lo voy a dejar para el final. Y hasta que no acabe este, que es el 11, y este, que es el 12. No me voy a poner a estudiar para este. Porque es una gilipollez. No es más difícil, es parecido. Entonces este lo voy a descartar. Y hasta que no acabe de hacer estos dos, que son los importantes, no lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Que este es más teórico, ¿vale? Es E-Negosis, E-Business, no sé. No sé qué nombre tiene realmente. E-Commerce, E-Business, cositas. Y luego tengo esta de Financial Management. Esta es de números. Esta es jodida. Y esta quedaré con un compadre de clase. Y iré a la universidad los días siguientes, los siguientes capítulos. Me iré estudiando por ahí. Entonces esta parte la voy a hacer con él. Y esta es teoría. Y esta, como es el examen de antes, que es lunes y este es martes. Este lo voy a empezar a estudiar hoy mismo. Voy a intentar hacerme algunos cuantos PowerPoints, unas notas y tal. Y esta ya la empezaré mañana. Pero por orden de urgencia iría esta, luego esta y luego la otra. Aunque este es el examen para mí, que yo considero más difícil porque son los números y el que más se puede complicar. Aquí, pues bueno, he ido a todas las clases porque eran obligatorias. Entonces, habiendo escuchado lo que he escuchado, que está en catalán, en castellano, que es fácil y que muchas cosas ya las sabía de casa, pues no se me va a complicar mucho. Pero claro, este es en inglés, no he ido a clase, es que lo de inglés da igual. Pero bueno, cuando tienes que aplicar la teoría de los números, se complica. No he ido a clase, bla, 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 bla. Entonces esta es la difícil y este lo empezaré mañana. Hoy me quiero quitar mucho texto de aquí, lo máximo que pueda. Y mañana empezamos aquí. No sé vosotros qué método de estudio tendréis para los acciones finales. Si hacéis, yo creo que la opción más inteligente es, obviamente, el examen que tengo para más lejos. Ni mirarlo, ya lo veré cuando acabe. Porque encima tendré como una semana entera para estudiar, que es de martes a martes. De cajón no hacerlo. Y empezar con la de teoría hoy me lo quito bastante y luego ya con el compare de clase, voy a estudiar. Así que nada. Aquí estoy, eh, ya liado. Yo ya estoy liado, que pensé que no estudio. He tenido trimestres peores a nivel de asignaturas más complicadas. Este no es muy difícil, yo creo que está más o menos bien. Hay algunos que son regalitos. Pero bueno, sí que los trabajos y tal han sido un poco rollo. Pero bueno, eh, otro trimestre más, eh. Al final todo se pasa por el aro. Venga, déjame estudiar ya. Déjame estudiar ya. Suficiente. Son la 1, 07. Y bueno, me voy a estar leyendo un PowerPoint, el primero. A ver si me lo acabo. Y ahora aquí, la comidita, lo de siempre, ¿vale? Arroz, pollo y verdura. Y me apetecía meterme una Coca-Cola y me lo metío. ¿Por qué me meto en lata? Uno, porque tiene gas. Y eso hace que me hinche antes, entonces tengo menos hambre. Y dos, porque una lata son 33 centilitros, creo que son. Sí, bueno, lo mismo. 330 mililitros. 0,33 litros. Y eso quiere decir que es una cantidad en la que no me voy a pasar, ¿vale? No me voy a beber medio litro, ni un litro, ni nada. Cuando me acabo esto, me bebo agua. Y eso. Es la 1, entonces a las 3 he quedado para entrenar. Y mi idea sería mirarme algún PowerPoint más y adelantar lo máximo posible de esta asignatura. Y luego irme al gym, ¿vale? A ver qué tal. A ver qué tal el entreno. Es el último de espalda. Espero que vayamos fuerte. Y sobre todo que no estoy muy petado al gym, tío. Es que de verdad. Yo es que me he acostumbrado ya a la mala vida del que voy ahora. Que estoy súper tranquilo. Hay poca gente. Si te turnas, te turnas. Pero no es nada raro. Están... Pasan muy poco y encantado. Pero el fin de partida, tío. Eso de turnarte con 5 para hacer extensión de cuádriceps. Hostia, vaya zoom. Me estoy haciendo sin querer. No es ni medio normal. O sea, este gimnasio, el que voy ahora, tiene dos extensiones de cuádriceps. Y están siempre vacías. En el fin de esparca hay una. Y hay una cola. Que parece la carnicería, de verdad. No tiene ningún sentido. Bueno, para que veáis que la comida no está envenenada. Nada bueno. Por cierto, aprovechad. Esta es la señal de que mientras haces la comida, hagas la cena a la vez, tío. Hazlo todo junto. Y más si comes y cenas lo mismo, tío. No lo hagas dos veces porque vas a limpiar el doble. Vas a tardar el doble. Pero bueno, está buen ardo. No sé si lo he dicho, pero bueno, os repito. Hoy he pesado 80 con 70. He pegado un pequeño subidón de peso. Yo creo que es por la retención del cheat y del entreno de pierna. Pero bueno, eso viene y va. Yo supongo que para acabar el año estaré sobre los 79 bien asentados. Ahora lo bueno es que, por ejemplo, si me pego un cheat o como muy mal, no subo 85 kilos. Como mucho subo 81. Es una locura, ¿sabes? No sé, es como que mi peso creo que le cuesta tanto subir como bajar. Por lo menos ha quedado en un sticking point ahora aquí de un set point de 80. Y bueno, yo estoy contento y bastante bien. A ver si me hago un posing. Un posing guapetón delante de Libón y que me diga él qué tal me ve. Que la última vez que entrenamos fue por septiembre, septiembre, octubre, creo, ¿eh? Así que bueno, hemos perdido 3 o 4 kilos, creo. Y estaría pesando a 83. Así que bueno, a ver qué nos dice él. Y que nos pase la revisión. Parece la ITV. Bueno, venga, va, tío. Yo tengo hambre, Rubén. Cállate ya, por favor. Es un pesado. Bueno, ya acabo de estudiar. Y novedad, novedad, novedad. Voy tarde. Pero me lo perdonarán porque voy a ir con la camiseta del team. Que por cierto hace un montón que no me la pongo. Lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Es una L, pero es una ultra mega hiper XL. Y yo no sé cómo me irá. Pero es que te lo juro que hace tiempo que no me la pongo. Y bueno, a mí por la gracia me la voy a guerear. Me la voy a poner en el inventario. Y por detrás está todo guapa, ¿eh? O sea, la calidad es la polla porque es súper gorda. Y no sé si debería usarla para entrenar. Me fui de fiesta con esto. Así que bueno, me la voy a poner. Pero debajo, obviamente, la de tirantes que no falle para cuando tenga el pump. Y ya sí que me voy, que voy tarde. Y ya sí que me voy. 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 Ojo, si te nota la espaldita ya, ¿eh? ¿Ahí? Y ya sí que me voy a poner. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Pero era amarillo, tío Yo voy a bajar, tengo mucha bajada de rendimiento Yo voy a dormir dos horas Yo voy a dormir dos horas Una vez que quiero estar aquí Un día uno de los horas Que saco mucho Un día uno de los horas Qué le photographs Un día uno de los horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 No, haz doble biceo otra vez. Prende el culo para adentro, eh. Prende, prende el culo para adentro. En plan, para que no te metan nada por el culo. Ahí. Más puesta, eh. Es que estás como para atrás y... La ponte así, carajo. Puey, has notado ya las almendras aquí. Sí. No sé si me queda alguna más o alguna cosilla... Your favorite classic pose? No, favorite... Ay, 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 ay. Qué bumes. Qué chiste, no me gusta cómo me queda esto aquí. Yo creo que... Uno ahí, un... No, pero ya de aquí se empieza a ver... Sí, sí, sí. La parte de arriba se ve muy bien, tío. Sí, ya está la alta. Claro, sí, ya aquí están los blancos, tío. Esta es la casa de toda la vida. Es que está aquí desde los dos años. Ahora con tanta tucha fría se irá. No sé, pero la parte de aquí sí que siempre se me ha marcado. ¿Te acuerdas el pobo cuando competí? Sí, muy bien. Sí, ya notaba mucho. El... El rato y todo. Y este lado creo que... Se ve mejor, pero un poco peor. Uf, el pecho se ve muy bien sueldo de aquí. El pecho izquierdo. Sí. Este es que está medio lesionado, ¿verdad? Sí, pero el otro... Si va al bombeado... No, esta es buenísima, ¿eh? Así. Y no sé eso, no. Si da mal, yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué tal lo ves? Lo veo bien. 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 Estamos para overall. No, no, digo de... ¿Regional o de... No sé. No, no, yo lo creo... Yo veo... Lo veo muy bien, ¿eh? Ahora tengo que irse a ver el físico con 70. Ya. El físico se puede bajar más, ¿eh? Yo creo que... Es que a la que me quite esto de aquí se me vea más... No, pero espera. Cuando estaba... Cuando... Cuando estaba en el 82, dije lo de... Bueno, en el 80 atrás... Ya, no, no. Va a ser mal. Pero al final no... Y esto me gusta como que quedas con el pectoral. Lo tengo como muy... Se me queda muy vacío, ¿ves? Lo que dijiste. Y te lo he notado a lo mejor, nada de haber hecho... Como decía... El castre. Pero a mí sí que... Medio bajo. A ver si, tenemos que hacer... Muy parecido. De volumen y su peso. Vale, pero eso sí, bien. Ahora vamos a hacer que veas que... No, pero ahora está siendo sancho. Yo siento que... Un hombro... Un hombro... Un hombro... Un hombro de... Un hombro de... Un hombro de espalda. Ok. Un hombro, pero... Aguero, creo que... Un hombro de espalda. No, pero el hombro de espalda creo que... Ahora no es todo eh. Lo puedo ver mejor. Sí. Ahora está de perdón, mamá, de espalda. Sí. Que de aquí... No ha sido bien. Ahí va a ser todo ahora. Te juro, este ve gigante. Estás muy tete. ¿Muy qué? Muy tete. ¿Muy tete? Tete. Ah, muy tete. ¿Para frente? Mucho o menos. A ver, que no me ve. Claro. ¿Te ve? Bajo a poco más ahora. Juan, el cámara se ve muy bien, ¿eh? Dígate a la moneda de Classic, ¿no? Eh, no sé. No sé qué hacer aquí. Voy a apoyarme al final o al principio. Tengo que apoyar un poco. Venga, pues doble guíces de frente. Vamos a chocar a ver, hostias. Bye. Apertad bien las patas, que se os vea. Y juntadad un poquito. Ahí, ahí, ahí. Fua. No, expansión de sal, perdón. Vamos a tirar las de lado. Venga, esa es Side Chest. Ahí. Ahí. ¿Listos? Sí. Vale. 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 Muy buena esta, chavales Va a expansión Ojo, eh Vale No hemos hecho abdominales y piernas, no lo hemos hecho No tengo abdominales, ahora piernas Venga, y más muscular Y la que te quede mejor, tío Ahí, 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 pero mirándolos, mirándolos Es uno de Men's, tío, al menos Sí, yo creo que Men's no desencajarías, no desenconas Bueno, no, pero tú tienes igual número de un brazo O sea, sí que tienes más brazo de un brazo Pero es que ya está así Echa el aire, ahí Espaldas ¿Espalda? Sí ¿Espalda es como de palma? No, 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 no Perfil derecho Es que está llena, la tiene trillada ¿Eh? Esta tiene trillada Es que se ve muy bien Bueno, gente, se me changaron los micrófonos, pero tiramos de móvil Estamos aquí con Don Ivón ¿Qué tal? Aquí vamos, tío Un placer estar aquí otra vez Llevamos con el entreno ya acabado Hemos hecho un poco lo que hemos podido Los ejercicios han ido... Está petado esto Sí, está petado Hemos hecho un buen entreno de espalda Hemos cambiado el orden de algunos ejercicios y tal Pero porque no había otra Así que... Nada problemático Pero bueno, le hemos apurado Hemos estado pasando en el lavabo Él ha estado detrás de cámaras Hubiese molado que estuviera atrás Pero bueno, para que me viera bien ¿Tú cómo lo has visto? ¿Ha habido cambio respecto al otro... Sí Justo lo estábamos hablando La última vez que nos vimos Que estás en 82 o 83 Sí, algo así En septiembre, ¿no? Sí, algo así Y ahora, pues bueno Se ve el físico mucho más fino Se ve más separación en los quads Se intuyen incluso Algunas rayitas así en el basto externo Entonces, bueno Son pequeños detalles que se van viendo Y que oye, pues como hemos dicho muchas veces Pues no tenemos ninguna prisa Vamos avanzando Vamos quitando grasa Hubo una revisión Hace ya unas cuantas En la que estamos en 83 Y dijimos Oye, igual en 80 Nos planteamos... En el otro vídeo, de hecho Sí, en el otro vídeo Nos planteamos subir y tal Hemos llegado a 80 Y lo hemos descartado de momento Vamos a seguir bajando Y... Hay margen Me veo bien, me veo bien Sí, eso es No hay... O sea, síntomas de alarma ni nada Entonces podemos seguir bajando un poquito más y... Sería bajar 2 o 3 kilos más Hasta 77 Sí, 77 sería un buen peso A mí me choca ya la cabeza bajar tanto Porque llevo muchos años sin pesar esto Ya... Pero se me va a ver mejor que nunca Realmente Pero ten en cuenta que, o sea, la velocidad que estás bajando Y cómo estás progresando Y que al final no tienes ninguna otra actividad de alta intensidad ni nada O sea, estás bajando, perdiendo todo grasa Todo lo que estás perdiendo es grasa, seguramente Sí, pantalones me van gigantes Y... Y que es que realmente estás progresando O sea, la masa muscular está ahí Incluso como vemos... O sea, en los hombros Pues es que está más... Más grande Hombre, le metemos un montón de caña a los hombros ahora Sí, sí, sí O sea, que incluso está habiendo recomposición, quiere decir Entonces... No hay que tener miedo por perder peso No Si no... Y no hay prisa tampoco O sea, al final es... O bueno Como no hay una fecha de competición de vamos a pasarlo mal aquí Pues vamos viendo Eso es, vamos viendo Al final es que partías de una base X Que era una base pues de como mucha más grasa Casi en 90 kilos Y ahora estamos buscando pues otra base O sea, la gente se pregunta ¿Cómo coño puedo recomponer tanto tiempo? Porque esto solo le pasa O a gente que está súper en obesidad Tipo 28 O gente que va on Claro Y on no off No, no Va obviamente off Y porque la respuesta al entrenamiento está siendo muy buena Y... Que hay base de atrás Que hay base de atrás Eso es O sea, había una buena base Nivel de conocimientos de cómo entrenar Obviamente se han utilizado ciertas variables de entrenamiento Se ha utilizado la técnica Se han tomado muy buenas decisiones En cuanto a decir Mira, aquí no hemos bajado Pues no bajamos Esperamos un poco Sí, sí Decisiones estoicas Mantenemos la dieta desde el principio Que hubiese sido una locura eso Que a la primera que me estanqué Porque cada 2x3 me estanco en el peso Me podría haber dicho Ah, pues comen menos Comen menos Yo ya estaba comiendo 1.400 Y claro que sí Pesarías el 60 kilos Y todo lo que queráis Pero me hubiese quitado una de músculo Que no tiene sentido O sea, si cada vez que nos hubiéramos planteado El bajar o no bajar Hubiéramos bajado Ahora mismo Pues es que Seguramente ni hubiéramos podido seguir bajando Claro Que no es perder peso Es perder grasa Exacto Es perder grasa Sin prisa Hasta 77 Veremos a ver qué tal Yo momento bien Lo del pectoral Y eso Me quito los entrenos de pectoral Hasta que volvemos a empezar Y en nada Volvemos a tener un mesociclo nuevo Y ya veremos a ver qué tal la cosa A ver si el peso ya parece que va más rápido Yo creo que mientras más bajo Más rápido va Que también me da la sensación Que por 84, 85, 86 Me quedé un montón Y ahora, pues bueno Parece que un pequeño empujón De la defi va Y va todo guay Y Gerard Tienes que decir algo, tío Yo no he hecho un boxing Y ni siquiera he satisado Este hombre sale a competir Se viene el boxing Culturismo Y luego men's physique Hay que Este hombre sale en 2024 Y tú Sí, en 2026 No, no Me hace falta un volumen, tío En 2024 también vuelve Sí, ¿vuelves a dónde? Al power No sé, volver a hacer banca Bueno, veréis a este hombre Y ya veremos A ver cuando esté definiendo Que se dejará ver más por el canal Cuando se vea Y los cortes Y nada Bueno, muchas gracias, tío Y la verdad 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 Seguimos Nos mantenemos estoicos Y nada A seguir comiendo lo mismo Y a entrenar más Que siempre se puede Mira, chaval Aquí en casita He andado un poquito en la calle Pero bueno Me quedan unos Que Unos 5.000 pasos Por hacer En la cinta Así que me meto esto La tortita de todos los días Y ya sabéis Tenéis la receta en el canal Me meto esto Y al cardio Poco al sadete Y al ser ejercicios Que me ha corregido mucho Ya me estoy notando La espalda cartonada Pero bueno Flipar Voy a flipar Mañana Venga A comer Comer y andar Mi máxima preocupación Ahora mismo Bueno, aquí haciendo los pasos ya No sé cuántos llevo Pero por lo menos Media hora A ver si sale 192 calorías Llevaré unos 5.000 O sea Quedan unos 500 600 aprox Llevo 45 minutos Y nada Me he puesto a programar Un video de Fubisito Que ya lo tenéis en el canal Lo he subido justo ahora A las 8 De la dieta de volumen de grero Y de fondo Me estoy poniendo El podcast este De Club 113 Del Juan de Dios Me sonaba de algo De Twitter Pero no sabía quién era Pensaba que era el señor mayor ese Pero es el chaval Bueno, yo voy a hacer un par de cositas más Mientras acabo los pasos Y luego a ducharme Y cuando acabe el video Os comento un poco que tal Que me he visto Libón y eso Y ya acabamos Que este video Vamos Va a durar mucho Pero ya sabéis Que cuanto más largo Mejor Estoy vergüenzado Y diciendo estas cosas Pero es verdad Yo sé que os mola ¿Eh? Desde que se los ve Los videos Sabe Y cuanto más duren Mejor y más cositas sueltos Y más probabilidades De descuido En el minuto 23 13 Hay descuido en ese minuto Ponernos los comentarios Para que se rayen Los que se meten a los comentarios Y no llegan a ese punto Bueno, mucho texto Tío Me estoy ahogando Me callo Y llegó la hora Llego la hora Pum Uff Cansado estoy Por favor Bueno gente Son ahora mismo Las 9 de la noche Del lunes Y en nada Me voy a preparar la cena Para aprender el directo Esta semana quiero hacer directo Todos los días Así que os espero Por la plataforma morada No me faltes Que paso lista Y te bajo la nota Como no vengas Y bueno A la pregunta del título del vídeo Que supongo que habrá sido algo así Y es Sigo en definición Empiezo volumen ¿Qué está pasando? Pues bueno Lo típico cuando haces una definición Tío Se va a bajar Hasta lo que tenga que bajar Si bajamos hasta un peso Y todavía no consideramos Que nos vemos bien Porque aún hay mucho margen Para rascar Pues tío Se baja No hay ninguna prisa Para nada Ni para volumen Ni para definición Lo que estamos haciendo Es hacerlo todo Lo mejor posible Y a la vista está Que si comparáis vídeos antiguos míos Que de verdad Yo me veo bastante irreconocible Es una locura Veo mucho cambio Así que Joder A ver Dentro del marco De que tío Aquí no hay chuches ¿Vale? O sea Si llego a hacer un año En chuches y tal Pues el cambio es súper bestia Pero esto es un cambio ya De una persona Que lleva cierto tiempo En el gimnasio Y que a ver Es avanzado Si hubiese empezado a entrenar Pues un año es una locura Pero ya cuando llevas cinco Pues el sexto no hay tanto cambio Y cuando llevas ocho años Hacer el noveno Pues aún hay menos cambio Pero bueno Que no son excusas Yo veo un cambio bastante Bastante gordo Nunca mejor dicho Y vamos a seguir bajando ¿Hasta cuándo? Pues eso Ha dicho tres kilos o así Supongo que Cuando lleguemos a setenta y ocho Setenta y siete Volveremos a ver Y valorar Y a ver qué pasa Yo sí que noto que cada vez Bajamos más rápido Y al final yo creo que es porque Se me está acabando el truquito De la recomposición Porque mientras ganamos músculo Perdíamos grasa Pues el peso se mantiene Ahora ya como cada vez Gano menos músculo Incluso puedo llegar a perder Que yo no me lo he notado Pero seguramente algo habré perdido Pues tío Va a empezar a bajar la grasa Y a bajar el peso Entonces el peso Se va a desplomar A mí de verdad No me raya ni mi cuerpo Ni mi peso O sea si yo tengo que acabar Con setenta y cinco Acabo con setenta y cinco Si tengo que llegar a pesar Setenta y dos Peso setenta y dos Menos de setenta ya no Por favor Por favor Pero a lo que me refiero es Lo que importa es lo que se ve ¿Qué más da lo que pese? Si peso más Si peso menos Tío Es lo que hay Hay que bajar Y ver cómo nos quedamos No es llegar a un punto de competición Porque el objetivo de esta definición No es el de competir Si fuese el de competir Tendríamos que ir más rápido Y me tendría que bajar O calorías O subir los pasos Y ahí sí que quemaría mucho músculo Pero como es el de bajar Y luego empezar un volumen ya Haciendo las cosas bien Enfocado a la hipertrofia Y desde un punto óptimo Pues tío No hay prisa Yo lo digo esto Para aclararlo Porque hay mucha gente Que sí que me dice Fufi Haz un volumen otra vez Ya está Basta No, no, no Me queda mucho por bajar Soy consciente ¿Hay mucho cambio? Sí Queda mucho por hacer También Y yo no tengo ninguna prisa Pieses en el suelo La cosa como son Y a seguir aumentando el ki Que es lo que hay De momento Goribón Todo genial Vamos a hacer ya un añito Vaya Ha durado más que cualquiera De las relaciones que he tenido Un puto año tío Y se dice pronto Y súper contento Espero que él también Opinie lo mismo Y si está pidiendo el estibón Un besito Y un besito a todos Que estáis viendo esto Y que habéis llegado Hasta este punto del vídeo De verdad Os lo aprecio un montón Espero que os esté gustando La vida del trap Capítulo 20 Y nada No quiero enrollarme mucho más Simplemente despedirme Si has llegado hasta este punto Dale like Suscríbete Si no lo estás Mamonazo Recuerda que tienes el código FUFIOMYPROTEIN Link en la descripción Para aprovechar el descuento Y que nos vemos En el próximo capítulo Como digo siempre La rabia Y no acabo el capítulo comiendo Porque tengo que ir a la cocina ahora Y voy a parármelo a hacer Nada Yo creo que hay muy largo el vídeo Yo sé que os gustan largos Pero hay gente que no Entonces Estamos ahí complicados Bueno Un besito Un besito